Vete en el cachorro de mañana, manita Y que el día no te mate, porque yo sé que lo maten el perreo Deja perrear chiquita Estás escuchando a Dave Vete en el cachorro de mañana, manita Vamos los riquis Vete en el cachorro de mañana, manita Vete en el cachorro de mañana, manita Vete en el cachorro de mañana, manita Voy a darle, voy a darle, voy a darle, voy a darle, voy a darle Échale sabor Presiona Ella quiere Voy a darle, ella quiere Trabajar un turno, a de el canal Trabajar un turno, a de elaniec Trabajar un turno, a de el explain, todo un turno, a đenidad Vete en el Тrabajar un turno, no, manita �ys veras Vete en el��, tirajar un turno, a de el ruesaf, vete en el wdazi que lo romp lo imprimonca Gracias.